¡Hey camarada! Este no es un episodio de la serie de la primera temporada, no. Es solo para contarte que hace unos días un colega me sugirió dar clases personalizadas de fotografía 360 online. No es la primera vez que alguien me pedía una asesoría personalizada, así que me decidí y les hice caso. Quédate en este corto video para que eches chisme de cómo es, cuánto cuesta y al final te daré un acceso exclusivo a un video privado con una clase de una hora y media que estoy seguro te la vas a devorar. Esta clase estará solo por un par de días y luego la bajaré, así que no lo dejes para después. Lo que me han pedido es básicamente abrir un espacio de consultas personalizadas sobre problemas concretos en fotografía panorámica. Problemas con el equipo, la rótula, la calibración, el flujo de toma. Si sientes que tus fotos no son lo suficientemente nítidas, que están mal expuestas, bueno, pues todo eso lo podemos revisar inspeccionando tus propias fotografías. Te podré dar mi opinión sincera sobre qué te está pasando y cómo puedes mejorar en tus siguientes fotos. Pero también en estas clases personalizadas podré solucionar problemas concretos que se te presenten con programas como PTGui, PanoTour, KR Pano. Si estás estancado con algún problema que no te deja avanzar, si necesitas una solución urgente e inmediata, bueno, pues ahí ya lo tienes. Las citas las puedes sacar en www.tvo.plus. Verás un nuevo botón llamado Book Appointment. Desde ahí puedes programar y separar tu cita sin importar el país donde estés. El valor es de 47 euros cada clase personalizada que puedes pagar a través de PayPal. Te sugiero tener todas las preguntas escritas e inclusive enviármelas con anticipación. Así podré tenerte algún material adicional de ejemplo y hacerte una clase altamente eficiente. En una o dos horas de clase vas a resolver montones de dudas. Vas a poder grabar toda tu clase y guardarla para repasar una y otra vez sobre la técnica aprendida. Bien, te voy a dejar el enlace a un video que deberías ver ya mismo. Es este. Y te explico por qué. Este video estará disponible solo durante pocos días. Luego quedará inaccesible. Esa es una clase personalizada que dicté hoy a un estudiante fotógrafo, Rafael. Él tenía dudas sobre la gestión del HDR en la nueva versión de PTGui. Asimismo tenía muchas lagunas sobre cómo hacer las plantillas en PTGui 11. Especialmente quería saber sobre un flujo rápido para extraer el nadir, corregirlo y volverlo a insertar en la panorama. En la misma clase vimos cómo crear un tour virtual básico con KR Pano y como si fuera poco le enseñé en esa misma clase a geoetiquetar automáticamente sus fotos sin usar un GPS dedicado en la cámara, solo con el móvil. Todo esto estoy seguro que te va a servir a ti también. Con Rafa estuvimos de acuerdo en publicar la clase por unos días. Entonces, clic aquí arriba. Es una clase de una hora y media, así que sácale el tiempo y la miras completita. Ya me contarás si te sirvió o no. Bueno amigos, los dejo para que echen chisme a la clase de Rafa mientras me preparo porque en 5 minutos tengo otra clase con otro querido colega, Alfonso. Bueno, y ya sabéis que en www.teveo.plus podrás hacer lo mismo que ellos. Te veo en 5.